¿Qué es el sector de la edificación? 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 Lo mismo que en el consumo de metales. Ocupa la posición sexta y séptima en el consumo de combustibles fósiles y en el consumo de biomasa. ¿Qué es el sector de la edificación? ¿Qué es el sector de la edificación? ¿Qué es el sector de la edificación? Entonces, en ambos dos grandes proyectos se están o se ha hecho un análisis de todos los paneles y sistemas de indicadores que hay relativos al sector, en el superbuilding en concreto, lo que se busca es reforzar, identificar y reforzar cuáles son los procesos y los sistemas de gestión para que esos indicadores sean válidos y validables y sean representativos. Se ha trabajado sobre más de 500 y pico indicadores de los diferentes sistemas que hay de indicadores o de evaluación de los rendimientos de los edificios y se ha hecho una propuesta alrededor de 50. No solo de indicadores vive el sector y el edificio, sino que luego lo que hay que hacer es una evaluación con esos indicadores. También se ha hecho una perspectiva sobre los diferentes métodos de evaluación que hay para evaluar el rendimiento de los edificios. Insisto, siempre desde las tres perspectivas, social, ambiental y económica. Y luego, lo que nos lleva finalmente después de la evaluación es a la comparabilidad y al benchmarking. También se ha hecho un análisis en dicho proyecto sobre los diferentes sistemas que hay para poder comparar los rendimientos de los edificios. Con numerosas dificultades, esta mañana han salido muchas. Ingrid comentaba así más lejos que ellos, claro, se sienten únicos y efectivamente lo son. Entonces, ¿con quién se comparan? Pues como no se comparen entre centros, difíciles que se comparen. Bien, todo eso es un poco o ha sido el embrión de lo que puede ser y va a dar, en teoría, toda la información o buena parte de la información con la cual la comisión realice la propuesta que aludía anteriormente. Y la tercera línea, que he identificado también potente en este sentido es, y eso es general, no solo en este sector, es el enorme impulso que está teniendo la normalización. Llegamos a un momento, también han salido muchas dudas esta mañana, no hemos medido, no podemos medir cómo se miden los intangibles, cómo se miden incluso los tangibles, cuando no hay datos, cuando los datos a veces son inciertos y son difícilmente validables. Entonces, ¿cómo se mide todo eso? Pues, obviamente, la única manera es normalizar y la única manera no es normalizar solamente a nivel genérico, sino bajar y determinar al máximo detalle cómo se puede medir, porque si no lo medimos todos igual, tampoco luego nos podemos comparar. Entonces, a partir de ahí hay dos grandes líneas de normalización, una la que marca las normas europeas, EN, la línea EN, ahí tenemos normas a tres niveles, unas que definen los marcos generales de cómo se puede trabajar en la sostenibilidad de los edificios, concretamente la EN 15.643, otra que baja sobre el edificio y que ya trabaja fundamentalmente sobre las reglas de cálculo para evaluar los rendimientos, en este caso ambientales del edificio, como por ejemplo es la 15.978 de EN, y por último ya cuando bajas a los productos, los componentes de ese edificio, la caldera que instalo, la ventana que pongo o me da lo mismo, o el hormigón o la madera con la que voy a construir. Y ahí tenemos fundamentalmente las declaraciones ambientales de producto y las normas que regulan las diferentes declaraciones ambientales de producto. Eso por la parte de EN, por la parte de ISO, también hay una serie de normas que abarcan también fundamentalmente los tres aspectos, los niveles generales, los principios generales, los del edificio y los de los componentes. Y casi siempre además lo abarcan desde las tres perspectivas, vuelvo a insistir, social, ambiental y económica. Y aquí me callo y he cumplido creo con los tres minutos que me había pedido Aitor y sí que doy ahora paso a los que realmente nos van a aportar, entiendo, todo el contenido y todo el valor a esta mesa. Y en ese sentido, bueno, pues lo decía anteriormente, un turno de intervención en la cual, pues bueno, nos podáis informar cuál es vuestra percepción sobre qué plazos, qué calendario, qué contenidos puede tener este futuro marco europeo. ¿Estamos aquí o somos realmente conscientes de que nos puede afectar al menos en lo que conocemos, en lo que podemos saber en este momento y en los instrumentos que hay ya la Comisión? La Comisión Europea no será una virguería, pero lo que sí es es predecible en general. Política que aplica en un sitio y le sirve la va aplicando en otros sectores de actividad, eso es evidente, ¿no? Lo ha pasado con el automóvil, se pasa a los aviones, se pasa a los barcos y se pasa a los trenes. Y lo está haciendo igual en todos los sitios, ¿no? Y se pasará a los edificios. O sea, predecible es, eso no podemos decir que no. Entonces, con todo eso, ¿cómo pensamos que eso nos puede afectar? Desde la perspectiva del sector, desde la perspectiva administrativa, desde la perspectiva del sector privado. Empezamos, si os parece, por Sergio. Bueno, se oye bien. En ese sentido, nosotros que hemos estado bastante implicados con la Comisión Europea en algunos de los proyectos que ha nombrado, hemos desarrollado también el Ecolabel de edificios de oficinas. Sí, está puesto. Vale, pues decía que nosotros sí hemos estado bastante implicados en esos desarrollos normativos y yo voy a intentar resumir brevemente la foto en la que nos vamos a encontrar en los próximos años. No sabría decir exactamente cuándo, porque hay muchas presiones de muchos sectores y la cosa además tiene su miga. Antes ha dicho el moderador anterior, con acierto, ¿no? Que el ir a medidas pasivas conlleva meter mucha energía embebida en las soluciones que construimos. Nosotros hemos defendido y hemos hecho varios proyectos de aplicar el análisis de ciclo de vida al edificio y eso lo que supone es tener en cuenta el impacto en toda la cadena de valor de los elementos constructivos. Quiere decir que acabamos en una acería que fabrica largos para estructuras de edificación exigiéndole que tenga su declaración ambiental de producto. Y ya eso es sector industrial, es decir, estamos vinculando la construcción con todo el sector industrial que tiene aguas arriba y cada uno tiene que ser competitivo en términos ambientales para que al final el edificio pueda alimentarse de todas esas declaraciones de impactos y pueda cuantificarse el impacto global del edificio. La normativa va en ese sentido. Cada fabricante de producto de construcción va a tener que declarar sus impactos ambientales cuánto le cuesta fabricar sus productos hasta la puerta de fábrica y cada promotor va a tener que declarar qué impactos tiene cada material, transporte e instalación incluidos y luego en la fase de uso. Eso es un contexto normativo que cambia bastante la situación actual y os comento que conceptualmente está muy maduro pero los datos disponibles todavía no están como para poder regularlo claramente. Pero eso tiene unas implicaciones muy interesantes que es que se va a fomentar el empleo local, es decir, el transporte está considerado y se va a fomentar la sostenibilidad en toda la cadena de valor con lo que entendemos que indirectamente tiene impactos que benefician el ámbito económico y social además de puramente el medioambiental. El contexto normativo va indudablemente en ese sentido. Así también se puede cuantificar hasta dónde medidas pasivas y a partir de qué punto tiene más sentido energías renovables. Cuestiones que han salido que yo soy partidario de las pasivas, yo soy partidario de tal, eso se va a cuantificar en cuestión de impactos. Y la tendencia es esa. No os puedo decir en qué momento eso va a ser una realidad pero caminemos en ese sentido. Ahora no, se oye. Buenos días, gracias por haberme invitado a esta mesa en primer lugar. Yo quería incidir un poco en lo que nos ha comentado nuestro compañero Sergio. Yo creo que la línea va por ahí, pero yo quería traspasarlo a los edificios. Yo trabajo fundamentalmente en temas de investigación con edificios, con análisis tipo de vida de edificios. Y en ese análisis tipo de vida de edificios todo es mucho más complejo porque tenemos que tener en cuenta todos los elementos del edificio, no solo hasta la construcción, que entrarían todas las declaraciones ambientales de los productos, sino su uso, mantenimiento, reconstrucción y derribo y reutilización, si es posible. Bien, hasta ahora las normativas han incidido sobre todo en el uso. Todos hemos reducido el consumo de edificios. Todos sabemos que se está reduciendo, aunque solo sea por la aplicación directa del código técnico. Ya estamos hablando de aislamientos de 10 centímetros, 12, 14, 20, mientras en el medio de los aislamientos de este nivel en una vivienda. Eso yo creo que irá entrando, tiene que entrar en rehabilitación, tiene que entrar en rehabilitación, pero no por la vía del payback, porque creo que no la rentabilidad. Y tú consideras solo la rentabilidad de poner un aislamiento de 4 centímetros, de 8 o de 12, desde luego eso sí lo amortizas en 3 años, 4 años, 5 años. No amortizas la obra completa de rehabilitación, pero claro, estamos hablando de viviendas de los años 40, 50, 60, en el que no se ha hecho una rehabilitación nunca. Claro, no puedes cargar a la rehabilitación en la fábrica del edificio toda la inversión que se tiene que haber hecho de tener. Bien, luego incidiré en ese tema. Siguiendo con el tema de la misdiclorida, hay otro aspecto del tema en el que va la normativa europea, que yo creo que también aparece en los documentos que se están trabajando, que es la última parte, el reciclado de los materiales. Cuando tú haces una misdiclorida de un edificio o de un da, pues el reciclado sí se valora, pero incluso si calculas, por ejemplo, yo estoy calculando cómo mejorar un hormigón para que su incidencia sea menor y realmente en cuanto a energía, pues el utilizar acididos reciclados no tiene ninguna importancia. No reduce de forma importante porque el peso lo tiene el cementerio. Bien, ¿qué importancia tiene la utilización de aeros reciclados? Estamos hablando de territorio, de ocupación del territorio. Yo creo que eso es algo que sí preocupa mucho la comunidad económica europea, en una Europa muy poblada, con poco territorio, que busca mantener su biodiversidad, que busca mantener sus ecosistemas, es la bondad de su territorio y por lo tanto no puede seguir ocupando territorio de una manera indiscriminada. Con lo cual tenemos que reducir, o sea, hay que incidir en la rehabilitación porque ya tenemos algo construido que hay que meterle valor, se le puede meter valor, hay que invertir, a veces puede ser más caro y difícil que ir a otro lugar, pero a lo mejor lo que hay que hacer es tirar y reaccionar. Es un tema difícil de valorar, pero luego el hecho de usar elementos reciclados significa que tampoco hay vertederos y que los vertederos se reducen y que también estamos extrayendo menos de las canteras. La cantidad de productos extraídos de carteras en materia prima para la edificación es muy alta. Con lo cual yo creo que son esos dos grandes retos. Respecto a lo que ha hablado Sergio, yo me encuentro en una dificultad y me he encontrado cuando he intentado buscar declaraciones alimentarias de producto para poder introducir en una situación difícil de vida de un edificio que en teoría la norma lo tiene montado para que el DAP del producto vaya a formar parte directamente de esa nueva edificación de vida, pero la verdad es que hay poco hecho con el DAP. Hay algo más, también hay poco hecho porque hay pocos productos, hay pocas reglas de producto, está desarrollando. Luego el otro aspecto ya, es si hay otro aspecto que sí nos puede servir para elegir aquellos que son, y que creo que eso tiene una, bueno a lo mejor es más sencillo en algunos aspectos, que es las etiquetas, la etiqueta 1, pues como la etiqueta europea. Esa sí que tiene ya unas directivas con reglas de productos para algunos productos que nos permite por lo menos saber, la directiva te da unos datos en el que dice todo producto que cumpla, o sea, ha hecho una perspectiva del mercado, sabe cuáles son, lo que le puede pedir al mercado respecto a los impactos de los distintos productos y entonces marca los mínimos, entonces todo producto que cumpla esos mínimos consigue la etiqueta europea, por lo menos ya sabes que ese se está esforzando y que está consiguiendo algo que los demás no tienen, y está totalmente reglamentado, te marca cómo tiene que ser la extracción de la cantera, estoy hablando por ejemplo de productos cránicos para revestir, cómo tiene que ser la extracción de la cantera, qué energía tiene que consumir como máximo en la producción de ese producto, qué tiene que hacer con el reciclado, o cuánto. Entonces creo que es la otra herramienta que podemos hacer. Gracias Aitor, por favor. Otras dos tendencias que percibo en Europa, que son la unificación del mercado de la energía y la unificación de las telecomunicaciones. Esto va a tener una incidencia importante en lo que nos ocupa, porque va a suponer una transformación primero del territorio, luego de las ciudades y por último de los edificios. En ese sentido nosotros nos tenemos que aliar con la tecnología y con la industria. Nosotros hemos participado en varios proyectos europeos en los que no hemos estado muy cerca del mercado, se ha desarrollado mucho conocimiento, pero se ha aplicado poco. En cambio, también hemos participado en otros proyectos más locales en los que nos hemos aliado con la industria, y hemos conseguido desarrollar metodologías y herramientas para que los usuarios finales, algo de lo que se ha hablado mucho hoy, estén capacitados para poder hacer eficiencia y puedan interactuar con estos edificios que suponemos inteligentes de una forma también eficiente y amable. Esos proyectos suponen una oportunidad para Euskadi, entiendo, porque tenemos una industria eléctrica o electrónica muy potente, que está a nuestro servicio, que desde el Departamento de Industria además se está apoyando y se está traccionando por empresas como Iberdrola para que vendan en todo el mundo su tecnología, y yo creo que esto puede ser para la edificación una oportunidad de diferenciarnos. Antes hablaba Carmen Abad de las tres patas de las que Vitruvio hace más de 2.000 años con las que definía la arquitectura, la Firmitas, la Venustas y, ¿cuál era la otra? La Utilitas. A mí se me ocurre que podemos utilizar también la tecnología para intentar hacer una arquitectura más sostenible y más eficienta. Gracias, Aitor. Sagrario. Bueno, hola, buenas. Entonces, yo iba a partir un poco de este tema y cambiar más relacionado a la eficiencia energética. Las directivas, me refiero no de construcción, que estarán, como bien nos ha dicho Sergio, sino las directivas de eficiencia energética en cuanto a edificación. Tenemos la directiva del 2010, que ya nos marca los edificios de consumo casi nulo, que claro, yo cuando salió, vas viendo las directivas que van pasando a una velocidad que a mí me parece que no, su transposición en los estados miembros, pues se enteran bastante más tarde y el usuario bastante más tarde cuando el estado miembro. Entonces, el objetivo sí se ve. Lo que pasa es que luego esas transposiciones, por ejemplo, la del 2010 que hablaba, implementaba el certificado de eficiencia energética, no solo la de los edificios de nueva construcción, sino ya los existentes, introducía un tema que era el control de estos certificados, como bien ha comentado en la primera mesa, creo, pues que hacer certificados a 20 euros, pues efectivamente ese control hay que tenerlo, ¿no? Entonces, también ahora simplemente en el café, pues decía la gente, ¿no? O sea, que no vale para nada. Digo, bueno, es que primero hay que empezar a andar, primero hay que ponerlo sobre la mesa, qué consiste, y luego ya iremos viendo cómo lo va implementando, pues eso, entre el estado miembro, cómo llega la región, cómo llega el usuario y cómo se va realizando. Muy bien, gracias, Agrario. Es una primera vuelta, una primera ronda, la segunda que os prometía. ¿Cómo veis que puede ir la tendencia general y europea y luego hacia nosotros en particular sobre algunos de los aspectos? Algunos ya los habéis comentado de pasada y algunos de los que al menos se han comentado esta mañana, que son también barreras que la propia Comisión Europea tiene identificadas. La flexibilidad de los edificios salía. ¿Cómo hasta cierto punto podemos hacer edificios más flexibles sin poner en cuestión la eficiencia energética o el alto consumo de materiales más complejo, con una EPD o con una Declaración Ambiental de Producto más alta? ¿Cómo podemos favorecer, formar, promover al suministrador local, regional, como diablos queramos llamarlo, dentro de un mercado terriblemente fragmentado? Porque claro, la cadena de valor es la que es y el que fabrica un componente no tiene nada que ver a veces con el arquitecto ni el arquitecto a veces con el que hace la obra. Bueno, es un mercado, como vosotros sabéis, mil veces mejor que yo, tremendamente fragmentado. ¿Cómo podemos, y hablo a futuro, cómo creemos que va a haber las tendencias de implicar más al consumidor, al usuario? ¿Cómo podemos hacer que el usuario valore más el sello verde del edificio? ¿Cómo podemos hacer que la Administración aplique o implante compra pública verde de una manera más intensa de la que lo está haciendo en este momento? ¿Tenemos o no tenemos que apoyar o deberá la Comisión impulsar o no en el sur, en donde estamos nosotros de Europa, políticas de rehabilitación de manera más intensa? ¿Y dónde y en qué casos sí o en qué casos no en principio? Y por último, sobre el análisis de costes del ciclo de vida, el análisis ambiental del ciclo de vida, es evidente que todas las políticas van a venir por ahí. Esta mañana se planteaba algunas preguntas al respecto. Hay un estudio que lo ha hecho el World Business Council for Green Building o algo por el estilo, que dice que sobre más de 60 edificios certificados en Leed y Brem, en la que decía que el coste de reconstrucción de esos edificios certificados sobre edificios comparables no certificados está entre el 0 y el 12% de exceso. El de construcción, sobre el uso, no ha hecho ninguna estimación ni ningún cálculo. Curiosamente ha hecho una encuesta a muchos arquitectos y constructores del sector y la percepción, lo que esas personas han opinado sobre qué cuesta más un edificio verde frente a un edificio normal, el rango varía entre el 3 y el 40%. Es decir, la percepción que tenemos en el sector sobre lo que cuesta más un edificio verde que uno normal es muy por encima de lo que es la realidad y lo que reflejan los números reales. Vamos con el segundo turno, decía, sobre estos aspectos que comentaba anteriormente. Empezamos por el otro lado, si os parece. Por Sagrario. Muy bien. Bueno, en los tres que me he quedado, primero al usuario, o sea, la concienciación al usuario. El otro día nos pasaban nosotros, el EVE hace guías del ahorro en el hogar, en el transporte y movilidad y nos decía una compañera, pero bueno, esto no está ya pasado de moda. Dicimos, es que hay que insistir, es que siempre lo mismo, es que no hay, o sea, hay que llegar al máximo número de gente, cambiar el formato, los medios son distintos, pero es que el camino es el mismo y puede ser duro, puede ser duro. Habéis dicho antes, el confort con ciertas cosas no coinciden, ¿no? Eso por una parte. De luego, la parte de la administración, bueno, no tanto igual en compra, pero yo sí puedo hablar más en cuanto, os decía, de la eficiencia y cumplimiento de directivas y el papel ejemplarizante de la misma, es adelantarte, es adelantarte. Si una directiva, sabes que va a venir y por dónde van las líneas, te tienes que poner tú delante, o sea, vas a decir a la gente lo que tiene que hacer y en la propia administración, pues por ejemplo, aquí en el gobierno vasco, se está trabajando sobre un decreto de sostenibilidad en la propia administración de la CAP, ¿no? Entonces, es adelantarte. Para edificios de consumo casi nulo, tienes que ir antes de la propia directiva, si quieres tener ese papel ejemplarizante. Y luego, en el último de la rehabilitación y potenciación de la misma, simplemente me acuerdo ahora que cuando se empezaron, y yo sigo con el certificado, porque sabéis que estoy muy vinculada a ello, pero en el País Vasco no se dan ayudas para un edificio nuevo cuando tiene calificación A, no, porque lo que se estaba potenciando en las líneas de ayuda era para la rehabilitación y que hacía el esfuerzo cuando rehabilitaba, porque el nuevo a lo largo del tiempo ya lo irá viendo, pero el esfuerzo y la carencia y donde se quería poner hincapié era en la rehabilitación, habiendo líneas para fomentar la eficiencia energética. Entonces, eran los tres puntos que yo quería destacar. Nosotros tenemos la experiencia de haber participado en un proyecto que precisamente se llama User, que trata de capacitar al usuario final en el uso de tecnologías eficientes, sobre todo en energía. Esta tecnología nos va a acabar arrollando, ¿no? O sea, al final estamos hablando de herramientas que van a servir para que las máquinas hablen entre ellas sin tener que interactuar los usuarios. Esto nos va a evitar tener que hacerlas amigables, ¿no? Esa es la ventaja que tienen, pero tampoco nos podemos perder, o sea, no podemos perder la visión de las personas en esto. En el futuro vamos a poder interactuar con las redes inteligentes, no solo comprando energía de la forma más eficiente desde el punto de vista económico, sino también vamos a poder almacenar y vamos a poder verter energía a la red cada uno de los usuarios, ¿no? Vamos a poder tener una pequeña planta fotovoltaica, una cogeneración o simplemente nuestro coche eléctrico en el garaje capturando energía en horas valle a precio cero y vertiéndola a la red en un pico de demanda. Todo esto va a suponer una revolución, ¿no? En el mercado de la energía, que además, como digo antes, en Europa se tiene que convertir en un mercado único, ¿no? No, 28 mercados que no tienen ningún sentido y encima con regulaciones totalmente diferentes. El usuario tiene que poder alcanzar la capacitación para poder interactuar con esa tecnología de forma amigable y eso es un reto también para desarrollar una industria que, como os decía antes, en nuestro entorno pues tenemos unos cuantos líderes mundiales. Intenta ser ese más breve porque antes me parece que me he pasado. Bueno, yo voy a incidir en el tema de la rehabilitación pero no porque no tengamos trabajo los arquitectos en obra nueva sino porque creo que la rehabilitación hay que hacerla porque tenemos un parque de viviendas y ahora me ha tocado por un proyecto de investigación analizar viviendas construidas antes de la CT 79 que, por supuesto, no tienen aislamiento, siguen en uso, con usuarios muy diferentes, usuarios que están, algunos, a nivel de pobreza energética pero hay otros usuarios que no, que viven bien, que están en comunidades de vecinos que tienen district heating ya desde los años 60, es decir, que esto no es nuevo pero que consumen mucha energía, consumen mucha energía y sus viviendas son confortables pero tienen la calefacción a 25, 26, 27 grados. Entonces, claro, el reto está ahí en conseguir que estas personas quieran rehabilitar sus viviendas que, por otra parte, lo necesitan porque ahí tienen otros problemas de infiltraciones, de falta de confort o de condensaciones en los propios edificios. Entonces, en esa situación, bueno, pues en ese proyecto estamos trabajando en distintas soluciones, qué ventajas de reducción de demanda porque, claro, yo creo que para intervenir en un edificio lo primero que tienes que hacer es intentar reducir la demanda y luego ya lo que quede por suministrar pues ya verás con qué energía lo consigues, ¿no? Pues ahora mismo, pues desde biomasa hasta energías renovables que no sean biomasa, vamos. Entonces, pues hemos analizado algunos otros edificios y voy a dar una cifra, que es decir, un edificio de tipología H de baja más 4 con una construcción, bueno, con un hasta de ladrillo pues nos da una demanda de 158 kilovatios al metro cuadrado año solo de calefacción. Aquí, por supuesto, refrigeración no se tiene en cuenta prácticamente nunca, esto es Pamplona, no suele hacer falta. Bien, se puede llegar a reducir un 80% la demanda aislando simplemente, cambiando ventanas, aislando fachadas y cubiertas. Y luego, en el análisis que estamos haciendo lo que pretendemos es, bueno, estos datos de este 80%, por supuesto, no es reduciendo infiltraciones, se ha hecho con simulación y considerando pautas de ventilación iguales a las que realizan ahora mismo las personas en esas viviendas, es decir, abren las ventanas por las mañanas, ventilan y cierran y cuando no están, pues no están, quiere decir, y si necesitan una habitación cargada, pues la abren, o sea, no es las pautas de ventilación que manda el código técnico, que son, vamos, en mi opinión son un poco desproporcionadas porque las viviendas habitualmente están poco utilizadas, no es un hospital, es una vivienda que, bueno, estás mucho tiempo en la calle. Ya me he perdido, perdonad, ya, es que es por hablar demasiado. Bueno, creo que es un tema de, que hay que hacerlo, ¿no? Vuelvo a retomar, la rehabilitación, porque tenemos edificios obsoletos en los que hay que intervenir, lo difícil es convencer al usuario. Desde el momento, en esas comunidades, hay un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea que se lo han dado a una empresa pública del gobierno navarra, cuya finalidad es convencer, o sea, es ayudar a las comunidades de propietarios a poder acometer la rehabilitación energética. En este caso, por ejemplo, la rehabilitación de las redes va a correr, parece que va a correr a través de una empresa de servicios energéticos, todo el tema de la calefacción de distrito que tienen, y ahora lo que está trabajando esa empresa pública, que es equivalente, yo creo que es eso, está trabajando en convencer, ha hecho una oficina para convencer a los usuarios de las bondades de conseguir rehabilitar esos edificios, y de lo que van a conseguir en revalorización de sus viviendas, confort, menos factura diaria de calefacción, aunque el que no la ponga va a tener más factura, porque va a pagar algo que antes no pagaba, eso está claro, pero bueno, yo creo que la labor es una labor muy de campo, muy complicada, conozco a las personas que lo están haciendo, y la verdad es que, bueno, están poniendo el alma para conseguir animar a la gente, y son, en este caso, en este caso concreto, no son personas que no pudiesen invertir con las ayudas que da el gobierno navarra en la rehabilitación, el problema es convencerles de la bondad de todo el mundo, y luego ya, pues si además consigues utilizar materiales con poca necesidad de vida, pues esa sería la solución. Bueno, yo apunto a las preguntas que has hecho, y en algunas realmente considero que no tengo nada que aportar, como es el tema de la flexibilidad de los edificios, y me abstengo de responder porque creo que no, respecto a que el mercado está terriblemente fragmentado, y cómo podemos implicar tanto al consumidor como al proveedor, y sobre todo al local, que además es el sector de la construcción, pues hay muchas pymes, es un sector complicado, yo lamentablemente pienso que lo que funciona aquí es la obligación normativa, y la compra pública verde, que también lo has comentado, para mí es el mecanismo más eficaz que hay, si la administración empieza a pedirlo, las empresas empezarán a hacerlo, pero la administración tiene que actuar con coherencia, lógicamente, no puedes admitir una baja de un 40%, y considerar que se está cumpliendo criterios verdes, y en ese sentido, pues la normativa tiende a determinar y a cuantificar los impactos, es decir, ya no basta con sellos, que son en base a indicadores, que lo uno con otra pregunta que has hecho, del LEED y PRIM, yo estoy en algún proyecto LEED, soy profesional acreditado LEED, y soy el primero que no está de acuerdo en que el agua tiene menos puntos que la energía, incluso en Bahrein, que lo que hacen es desalar, consumiendo un montón de energía, entonces ya te das cuenta de que no hay un criterio coherente detrás, es una batería de indicadores, tiene su objetivo de concienciar, y está bien, porque genera algo de actividad en ese entorno, tampoco hay que criticarlo gratuitamente, pero el camino no va por ahí. Yo también pienso, joder, en una situación de crisis como la que estamos, y sabiendo, porque Europa es lo que decimos, o sea, es predecible, y cuando dice algo, tarda una serie de años, pero acaba llegando, pues si sabemos lo que va a primar en el futuro, estamos en una situación de crisis, no podría ser una buena estrategia de país, el adelantarnos y empezar a fomentar eso a nivel local, porque sabemos que eso va a ser una herramienta de competitividad para nuestra industria en el futuro, pienso yo que a ese nivel, se podía pensar algo desde la administración, que insisto, creo que es la mejor manera. Y ya por último, lo de los costes, pues existe el famoso dilema promotor-usuario, ¿no? Yo para qué voy a invertir más, y luego yo no voy a gastar, la factura la va a pagar el usuario. Ese es un auténtico dilema, y hay mucha literatura, relativo a eso, yo la verdad tampoco sé cómo afrontarlo, pero indudablemente el amortizar en facturas un concepto de sostenibilidad, me parece un error de planteamiento, porque la única manera que vamos a llegar a que eso se mantenga, es un coste insoportable de la energía, y eso tampoco puede ser, es decir, si la energía cuesta más que la comida, o diez veces más, o al final más que la hipoteca, es la factura de la luz, pues sí, entonces ya verás cómo ahorramos todos, pero va a ser pasando frío, no va a ser por confort ni sostenibilidad. Yo quería hacer un comentario sobre la rehabilitación, que no he dicho nada, nosotros planteamos hacer las intervenciones en los edificios de otra manera, que es algo que parece muy elemental, que es primero diagnosticar los edificios, después planificar las intervenciones, y por último intervenir, cuando ya se sabe las actuaciones que van a tener menos ratio inversión retorno, o sea que tienen periodos de retorno de inversión más bajos, nos parece fundamental primero diagnosticar con la intervención del usuario, diagnosticar desde el punto de vista energético, con la auditoría energética, con la monitorización, con la inspección técnica, pero cruzar todas estas herramientas para saber cuál es el estado del edificio, después proponer una serie de objetivos, planificados con el usuario, y por último ya intervenir. Esto que parece muy elemental, pues siempre estamos acostumbrados a hacer la foto fija del estado actual y el estado reformado, nosotros lo que proponemos es hacer películas a 10 años, e ir alcanzando esos objetivos en el tiempo con la participación del usuario. Muy bien, muchas gracias Aitor. Gracias. 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 Gracias.